En la conferencia de prensa de los precandidatos de la agrupación regional móvil, vamos a ver, estamos en la mesa de honor, vamos ahorita a presentar, por ejemplo, acá tenemos a un joven con discapacidad auditiva, ¿qué se va a presentar? Hola, yo soy Ivo Almeida y me estoy lanzando para consejero regional, gracias. Ivo Almeida, por acá tenemos nombre y a qué municipio postula. Mi nombre es Alfonso Regivo Cárdenas, vengo postulando a la Municipalidad Provincial de Loreto Nauta. Loreto Nauta, ahí está. Nombre, por favor, y a qué municipalidad representa. Mi nombre es Segundo David Alvarado Pinedo, represento a la Municipalidad Distrital de Belén. ¿Candidato a la Municipalidad? Candidato a la Municipalidad Distrital de Belén. Muchas gracias. Gracias. Acá, ahí está el nombre, Juan Saldaña. Muchas gracias, mi nombre es Juan Saldaña Picón, soy el próximo alcalde de la Municipalidad Provincial de Mainas y evidentemente estamos esperando también a los demás candidatos que están en camino. ¿Positivo, señor? Positivo, efectivamente. Muchas gracias. ¿Nombre y a qué municipalidad representa? Buenos días, mi nombre es David Saldaña Reina y estoy postulando para el distrito más alejado del Perú, que es el distrito de Yaquerana. ¿Yaquerana? Chévere, ojalá que sea la carretera, este, Genaro, este, Angamos y por ahí haya mejor unión. Se va a trabajar en eso, se va a proyectar, no aseguro que lo van a lograr, pero se va a trabajar en eso. Éxitos. ¿Nombre, por favor, y a qué municipalidad representa? Buenos días, mi nombre es Hitler Rahami Tamani, candidato al distrito de Maquía. Maquía, requiere también, ¿no es cierto? Éxitos. ¿Nombre y a qué municipalidad? Buenos días, mi nombre es Magno Chaga Saavedra, soy de la provincia de Mariscal Ramón Castilla, de una comunidad, o centro poblado de Cucho Cocha. Bueno, ahí está entonces, algunos de los candidatos que han venido acá, o precandidatos que han venido acá representando al Movimiento Regional Móvil, y que en estas próximas elecciones vamos a conocerlos más, seguramente sus propuestas, y qué es lo que quieren, lo mejor para la municipalidad que representan. Estamos en la conferencia de presentación de precandidatos de la agrupación Móvil, encabezado por Willy Marpartida, que está postulando al gobierno regional de Loreto, y Juan Saldaña Picón, vemos ahí también como, digamos, precandidato a la alcaldía de Mainas. Willy, ya, digamos, arrancando ya la carrera electoral. Sí, muy contento, es una fiesta que vengan de tantos distritos, tantas provincias, representando a la gente, contentos, recibiendo mensajes, ya llego, mi deslizador se ha retrasado, pero contento, celebrando esto, para hacer el plan, las ideas, las propuestas juntos, como un equipo. Ahora, ¿candidatos de cuántas provincias, distritos tienes? En esta ocasión están llegando 15, pero tenemos alrededor de 30. Pero justo no habíamos pensado que venía el Día del Padre, y hay gente que se metió a comunidades a hacer actividades, y no puede llegar por ese motivo. En total, ¿cuántos son entonces? 27. 27. Sí. De los 53 distritales que necesitamos, ¿no? Y los 8 provinciales. Este, pero, ¿van a ir sumándose más? Claro que sí, seguimos, las puertas están abiertas de móvil, personas que quieran, tres requisitos, que quieran servir con integridad. Entrar a servir. Segundo, trabajar duro, porque esta es una chamba dura. Y tercero, lealtad, ¿no? Que el distrito apoya a la provincia, la provincia al distrito, juntos son apoyados por el candidato al gobierno regional, igual al gobierno regional, al consejero, somos un equipo, no hay votos cruzados, porque como gobernador regional, de ser elegido con el apoyo de Dios y la gente, necesito gente de confianza en los distritos y las provincias. Willy. Yo te quiero creer, te hago una pregunta. Dentro de tu equipo hay una persona que haga una especie de investigación de los antecedentes de las personas que tú estás tomando como tus aliados, porque como te digo, te quiero creer, quiero creer que tú quieras resurgir a la región, tenemos todos los recursos que necesitan otros lugares que no tienen y están mejor. ¿Están haciendo ese trabajito de investigación? Porque yo te puedo decir que soy un santo, pero documentos e investigaciones mandan. Claro que sí. De hecho, una evidencia de eso es que dos tercios de las personas que han sido entrevistadas para ser candidatos han sido rechazadas. O sea, un tercio, solo un 30% han pasado el filtro, y es un filtro de investigación, un filtro de llamadas telefónicas, donde han trabajado personas, sus redes sociales, y con todo esto han pasado solamente este treinta y tantos por ciento. Y alguno te ha dicho, estás exagerando, ¿no te han dicho? No, simplemente desaparecen. Me contactan, insisten, y luego cuando nos reunimos, y yo les digo claramente, si yo sé que tú estás moviendo, transando, recibiendo dinero para la corrupción, luego yo voy a ver mi comité de disciplina y te vamos a sacar del partido, ya simplemente no regresan, ni un mensaje, ni gracias, fue bonita la conversación, yo te aviso, nada, desaparecen del mapa. Es gracioso, pero refleja, sin embargo, las intenciones con las que se acercan estos otros políticos. Ahora, Willy, tampoco se trata de ser santos, pero por lo menos de no incurrir en actos de corrupción, porque podemos nosotros, podemos en la región ser mejor la situación en la que estamos. Se trata de todos tener el mismo rumbo, ¿no? No, claro que no, ser santos, santos solo Jesús, y esta no es una iglesia, este es un movimiento regional que busca poner autoridades, autoridades con actitud de servicio. Eso sí, servir a la gente, no hay otra razón para estar acá. ¿Y cómo van a ser para agenciarse de dinero? Porque entenderás que este tipo de situaciones, de elecciones se mueven con dinero para apoyo, porque es lo que también, digo, lamentablemente te trae votos, pero para eventos, ¿cómo van a ser? ¿Cómo es este? ¿Hay que aportar una cuota mensual al partido, digamos, para poder solventar esos gastos? Sí, los comités sí deciden cada uno hacer un aporte voluntario, se ponen montos a elegir y ellos pueden dar... ¿De acuerdo a sus posibilidades? Así es, y luego hay actividades que se hacen, hicimos hace poco el sorteo de una motocicleta, nos fue muy bien, y así para recolectar fondos. Luego va a haber personas, en la campaña anterior me dijeron, Willy, yo no quiero nada, yo creo en tu proyecto, toma tanto. ¿Seguro? ¿No me vas a pedir nada, un pedacito del pastel? No hay pastel. No, hermano, yo creo, ya es hora. Entonces, creo que eso de tener muchos recursos, estamos hablando de campañas multimillonarias que hemos visto en la región, es porque ellos no tienen otro capital, su capital es solamente el económico, pero cuando la población ve el capital que ellos no tienen, pero creo que tenemos en móvil, que es el deseo de servir, la trayectoria de integridad, no necesitamos el otro capital para comprarnos favores o el voto, porque la gente disierne que es una nueva y diferente opción. La vez pasada, por ejemplo, en la elección pasada, tú nos hablabas de que, por ejemplo, luego de acabar las elecciones, ibas a retirar los banners que habías puesto en postes, y efectivamente lo hiciste. Por ahí uno creo que se te escapó, por ahí uno se te ha escapado, pero esa también debería ser una señal de que, por lo menos, te repito, santos no son seguramente, ¿no es cierto? Pero en esa idea de que tú dices, no, que solamente Jesús y bueno, pero por lo menos esas señales de muestras de sinceridad, de honestidad, porque un honesto no solamente es el que no roba dinero, sino el que dice la verdad. Sí, la verdad es que fue muy interesante la campaña anterior, sacábamos de un, llenábamos una avenida. Bueno, alguien me dijo que no te creía. Sí, no, llenábamos una avenida de banners tres, cuatro días, lo bajábamos, al siguiente día, dos días, estábamos colocando en otra avenida, y nos bajaban. Entonces, me parece que si hay alguno que se ha quedado, fue al momento de sacar para llevar. Entonces, se hacía la evaluación, no, ya se quitó en la Quiñones la vez pasada. Total, había quedado por ahí uno. Pero sí, en la Quiñones llegamos a poner un día más de 300 banners, 300 banners de dos metros, pero sí los hemos retirado. Yo vi uno, está en la entrada de Sombrero de Paja, y ahí se quedó, pero bueno. Sí, sí, pero estamos trabajando. Pero lo que te digo es que, discúlpame que te corte, son esas muestras, ¿no?, de que tú dices cumples. No es una tarea fácil, pero cuando uno quiere lo mejor para su región, pues toma ese reto. Sí, mira, acaba de salir la ley hace poco en el peruano, hace unos días, donde le quitan las multas a los partidos y a los movimientos que han infringido y se han portado de manera desleal e ilegal. O sea, esa es la clase política. O sea, conmueve sus leyes a favor. No hay multas para ellos. Yo me he esmerado, hermano, para salir limpio, sin ninguna multa. Sigue así, sigue así. Y lo he logrado. Y estos señores hacen lo que quieren, porque luego hay impunidad. Pero no, vamos a seguir trabajando. Móvil sigue adelante, sigue caminando, porque creemos que es un espacio de integridad. Y esperemos que la gente tome en cuenta este tipo de acciones, Willy, seguramente muchas más, que muestran que justamente hay una diferencia, que no es, si bien es política, pero queremos, yo coincido contigo, queremos lo mejor para la región. Así es. Quiero animar, invitar a los que ven, a los que siguen esta nota, que las puertas de móvil están abiertas para personas que con integridad quieren ser candidatos. Tenemos necesidad de candidatos en distritos, acá mismo en la provincia de Maynas y en los demás distritos, las otras provincias también. Las puertas están abiertas para personas con integridad. Muchas gracias. Gracias a ti.